Vas corriendo detrás del papel, vas corriendo detrás del alcohol A encerrarte en algún turio, esto tiene un mal final, porque estás haciendo de martir Los héroes no la pasan tan bien, la vida no es como en el cine Vas corriendo detrás de un billete, quieres jugar el domingo en las carreras Dando whisky, putas y merca, esto tiene un mal final, porque estás haciendo de martir Y los héroes no la pasan tan bien, la vida no es como en el cine Ya pensaste de qué vivir, revolcándote con una mujer Una vieja que mantenga esta vida, esto tiene un mal final, porque estás haciendo de martir Los héroes no la pasan tan bien, la vida no es como en el cine Los héroes no la pasan tan bien Los héroes no la pasan tan bien, la vida no es como en el cine Vas corriendo detrás del papel, vas corriendo detrás del alcohol Tanto whisky, putas y merca, esto tiene un mal final, porque estás haciendo de martir Y los héroes no la pasan tan bien La vida no es como en el cine La vida no es como en el cine Los héroes no la pasan tan bien La vida no es como en el cine